Spider Yogi, desde el correo electrónico del canal, me pregunta si pudo hablar sobre la diferencia que hay entre todos los dioses de Dragon Ball. Lo voy a hacer con este cuadro de aquí, porque será un poquito más sencillo. Abajo de todo podéis ver a Kamisama. Ya sabéis, es el Namekiano, que luego se separó y formó también la parte de Piccolo de Aimao, y que es el dios de la Tierra. Sería el dios que conocemos aquí como el dios cristiano, pero bueno, es un dios que no es de esa religión cristiana en el mundo de Dragon Ball, pero bueno, tiene la misma función. Y su ayudante es Mr. Popo. Por encima de él está Enma, que es como San Pedro, entre comillas, sería ese dios que valora qué personas o qué almas deben ir al cielo, y cuáles deben ir al infierno. Después, por encima de él, tenemos a Kaito, que es el dios del norte, el cayo del norte. Y luego tenemos el del sur, el este y el oeste. Y bueno, pues dependiendo de la zona del universo, de la parte del universo en que fallezca alguien, pues ellos, pues controlan esa zona de los muertos. Por encima de él tenemos a Daikaiyo, y luego tenemos a los dioses de, también que están por encima de estos que he hablado antes, que ya vimos en la saga de Bu. Tenemos a Kibito, tenemos al elder Kaioshin, que bueno, también está por encima de todos ellos, y por encima de ellos tenemos al Daikaiyo-shin, que fue el que absorbió Bu y formó al Bu gordo. Es un poco lioso. Estos dioses tampoco hacen funciones de controlar el universo, de que no haya grandes amenazas, pero raramente toman parte en lo que ocurre en el universo, salvo en excepciones, como pasó con Bu. Después, años después, en la etapa de Dragon Ball Super, se sacaron de la manga que había dioses de la destrucción, uno por universo. Por tanto, Bills, que es el dios del universo, en la que pasa todo lo de Dragon Ball, está por encima de todos ellos. Y hay un ángel llamado Buis, que controla que a Bills no se le vaya la cabeza, no haga grandes destrozos, ya que está por encima de este. Dicemos que Bills es muy fuerte. Posiblemente muy por encima del Goku Ultra Instinto, o del Vegeta con el Ultra Ego, pero Buis lo es todavía más, porque debería controlar a Bills si ocurriera algo. Y por encima de todos estos, tenemos al Omni King, o Zenosama, que es como el dios absoluto de todo el universo, que puede, con su pensamiento, destruir universos, puede hacer lo que quiera. Es el dios de todos los universos. Recordad que hay 11 universos, si no me equivoco, ahora mismo en Dragon Ball, y es el dios de todos ellos. Seguro que me he dejado a alguien, pero básicamente lo que es canon son estos personajes. Sé que en capítulos de relleno han habido otros dioses que han aparecido, pero básicamente esos son los más importantes. Yo destacaría, Takariya, Teno-sama, Bills, el Kaio del Este, que es el que conocemos en la saga de Buu, Kaiko, que es el dios del norte, de la parte de los muertos, y claro está, pues, nuestro dios, Kamisama, que es el que controla que la tierra no ocurra en grandes desgracias. Aquí vemos a Kamisama, pero actualmente es Denda, el dios de la tierra. Venga chicos, espero que os haya gustado el vídeo, si queréis que hable sobre otras cosas, dejádmelo en comentarios o en el correo electrónico, tal y como he dicho antes, y hasta la próxima. Saludos a Anidos.